Buenos días, yo soy Janet Lozano. Por este medio quisiera conseguir un trabajito. No me interesa cuál sea el trabajo, lo único que quiero es trabajar, nada más. Por el momento estoy cuidando chiquilines de Inao cuando vienen en el hospital o sanatorio. Pero no es siempre, es de vez en cuando. Quiero mostrar mis diplomas. Bueno, empecemos por reanimación. Seguimos. Por curso de obra seca y gieso. Seguimos. Auxiliar de servicio. Cocina y tizanería. Gastronomía profesional. Recepcionista y telefonista hospitalaria. Reanimación cardiovascular. Básica en adultos. Medio oficial sanitaria. Este dice, se certifica el cumplimiento de la clase correspondiente en el curso. Más valor del instituto. Más valor agregado que viene a ser carpintería. Carpintería. Curso de actualización en higiene ambiental. Curso de actualización en higiene ambiental. En superioridad hospitalaria en áreas críticas. Supervisor de higiene ambiental. En superioridad en higiene ambiental. Bueno, desde ya, muchísimas gracias Y a las órdenes